El Dios que en Jesucristo se muestra como el profeta por excelencia esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Jesús fue a Nazaret donde se había criado. El sábado entró como de costumbre en la sinagoga y se levantó para hacer la lectura. Le presentaron el libro del profeta Isaías y abriéndolo encontró el pasaje donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a darle libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Jesús cerró el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él porque entonces comenzó a decirles, hoy se ha cumplido este pasaje de la escritura que acaban de oír. Todos daban testimonio a favor de él y estaban llenos de admiración por las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Pero él les respondió, sin duda ustedes necesitarán el refrán, Médico, sánate a ti mismo. Realiza también aquí, en tu patria, todo lo que hemos oído que sucedió en Cafarnaún. Después agregó, les aseguro que ningún profeta habían recibido en su tierra. Yo les aseguro que había muchas viudas en Israel en tiempos de Elías, cuando durante tres años y seis meses no hubo lluvia del cielo y el hambre asustó a todo el país. Sin embargo, ninguna de ellas fue enviado a Elías, sino una viuda de Zarepta en el país de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino en Amán, el sirio. Al oír estas palabras, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron y llevándoselo, lo empujaron fuera de la ciudad, hasta un lugar escarpado de la colina, sobre la cual se levantaba la ciudad, con la intención de despeñarlo. Pero Jesús, pasando en medio de ellos, continuó su camino. Al volver a su pueblo, Jesús, al Nazaret donde se crió y pasó alrededor de 30 años, luego de orar en la sinagoga como todos los sábados y de hacer como propia el cumplimiento de la profecía de Isaías, al decir que el elengido de Dios que venía a anunciar la buena noticia, en especial a los más pobres, recibe esta actitud descalificante, en chileno se dice ninguneadora. Bueno, sus propios hermanos lo descalifica y llega a decir nadie es profeta en su propia tierra. ¿Cuánto cuesta poder ser validado entre los cercanos? ¿Y cuánta falta nos hace en el Chile de hoy, lejos de denostar, de mostrar faltas de respeto, intolerancia, de poder encontrar lo bueno en el prójimo? ¿Cuánto de esta situación nos hace falta en la convivencia nacional, en los ambientes de trabajo, inclusive a veces en la vida del propio hogar? Pidámosle al Señor que seamos capaces, lejos de descalificar al otro, de hacerle las correcciones que merezca y por sobre todo de estimular su desempeño, reconociendo sus valores, su aporte, su inteligencia, su creatividad, según convenga. A Jesús, profeta del Altísimo, a Jesús que sufrió también, como muchos, la descalificación, la crítica dura, a Él sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el Santísimo Sacramento del Altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Virgen del Carmen, Reina de Chile.